No puedo estar callado Responderé al llamado Te daré Mi voz, mis manos, mi fe Los pueblos no alcanzados Me escucharán de tu pato Quiero actuar Llevando tu libertad Brillarás, brillarás Las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás Las naciones enteras te adorarán Brillarás Quiero obedecerte Ir contra la corriente Y seguir Las huellas de tu verdad En los pueblos y aldeas En edificios y escuelas Brillarás La luz de tu libertad Oh, oh, oh Brillarás, brillarás Brillarás Las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás Brillarás Las naciones enteras te adorarán Brillarás Brillarás, brillarás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, Jesús, brillarás, las naciones enteras te adorarán Brillarás 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 Gracias por ver el video. 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 Alaba al sobre peace. Aleluya, Aleluya, Él es santo, Él es santo. Aleluya, Aleluya, Él es santo, Él es santo. Aleluya, 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 Él es santo. Aleluya, 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 Él es santo. Él es santo, Él es santo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y no hay palabra que quiera hablar Y no hay canción que se me antoje cantar Si no es para ti No hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en un camino Misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan Tú eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la voz que me avienta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo 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 Es mi anhelo y deseo adorarte más y más No te tengo, no suspendo el acercarme a tu verdad Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos Tú solo, tú, solo tú, déjale pasar a soñar Tú solo, tú, solo tú, me enseñas a volar Tú solo, tú, solo tú, que doñaste de mi amor Tú solo, tú, solo tú, cautivas del corazón Solo tú, solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo, solo tú Te has llevado todo el miedo, todo lo que me atrapó Mi camino, mi destino, lo encontré en tu corazón Cada noche me dice que estás escuchando mi alma Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia Tú solo, tú, solo tú, me elevas a soñar Tú solo, tú, solo tú, me enseñas a volar Tú solo, tú, solo tú, que doñaste de mi amor Tú solo, tú, solo tú, cautivas del corazón Solo tú, solo, solo, solo tú Solo tú, solo, solo, solo tú Brillan tus rayos de amor Y escucho esta gracia que me hace amarte más Tú, sólo tú, sólo tú Él le vas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú Me enseñas a morar Tú, sólo tú, sólo tú Te adueñaste de mi amor Tú, sólo tú, sólo tú Captivas tu corazón Sólo tú Sólo, sólo, sólo tú Sólo tú Sólo, sólo, sólo tú Manos arriba Quiero Quiero serte muy sincero Tira las máscaras al suelo Y volver contigo Quiero Quiero Cuando lo mejor Te daré, te daré, te daré, te daré Todo el corazón Y yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Hoy Volveré a comenzar Te llamaré, responderás Voy contigo Voy contigo Voy contigo Desde hoy Te daré, te daré, te daré, te daré Solo lo mejor Te daré, te daré, te daré, te daré Te daré todo el corazón Y yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Te daré Todo mi amor Te daré Mi corazón Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré Solo lo mejor Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré Te daré todo el corazón Te daré, te daré, te daré Solo lo mejor Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré Todo el corazón Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo soy tú y yo, tú eres mío Y estaremos juntos Yo sé que hoy no eres mío y estaremos juntos Solo mejor Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta suciedad sin encontrar fiel amistad Qué bueno tener amigos como tú Que nos cambian la luz debajo de un cajón Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Abraza a tu amigo Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar Es fácil de romper nuestra amistad ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus amigos? En el mundo egoísta te enseño patrón A no recibir solo dejan de dar Pero hoy escapamos de esta esclavitud Podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me das Es el que Jesús puso en tu corazón Que fluye en tus actos diciéndome que su amor por mí es real Canta con tu amigo Siempre seremos amigos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar Es fácil de romper nuestra amistad Si hoy pasáramos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará No haré una amistad Siempre seremos amigos tú y yo Siempre seremos amigos tú y yo El tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos, tú y yo No he corrido con robar Siempre rompemos la conquista 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 Si estoy contigo estoy muy bien, no quiero más nada Si estoy sin ti siento caer, me haces mucha falta Si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí Si preguntan dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Prefiero irte que estar en ti Si no hay palabras que decir, tú lo llenas todo Si es muy real la realidad, no me agito tanto Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a armar y a levantar Si te encuentras dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Prefiero irte y estar en ti Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Yo prefiero irte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Yo prefiero irte que estar en ti Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Prefiero irte que estar en ti Yo prefiero irte que estar en ti Don't say it, don't say it, don't say it, don't say it Si estoy contigo estoy muy bien, no quiero más nada Si estoy sin ti siento caer, me haces mucha falta Si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí Si te encuentras dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Y ser feliz, prefiero irte que estar en ti Si no hay palabras que decir, tú lo llenas todo Si es muy real la realidad, no me agito tanto Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a armar Y a levantar y a levantar Si te encuentras dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar Yo prefiero verte que estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz Preciero irte y estar en ti Preciero irte y estar en ti Yo prefiero 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 irte y estar en ti De Los Ángeles a España, de Japón a Argentina, de Salvador a Rusia, de Colombia hasta el África, de México, de Israel, porque la luz brilla. Ya pienso subirle el volumen a todos los sueños que hay en mí. Nací otra vez, pero hay que crecer y no puedo seguir, bebé. Si algo sucede, no dedicarle a verse en lo horizontal. Lo que yo quiero es brillar. El amor tumba las barreras, la justicia corre por las calles, el fuego arde en mi país, los cielos se abren y entonces... Brillaré, porque ya te encontré, ya no te esperaré, quiero darte mi todo. Brillaré, porque vivas en mí, y quiero estar así, entregando mi vida. Que absurdo pensar que un disfraz o un lenguaje me puedan rescatar. Ya quiero aprender a pensar y no es solo decir lo de Navidad. Hoy marco las líneas borrosas que tanto luché por descifrar. Lo que yo quiero es brillar. Quiero brillar, quiero brillar. Los colores no nos apagan, la electricidad está en el aire. El fuego arde en mi país, los cielos se abren y entonces... Brillaré, porque ya te encontré, ya no te esperaré, quiero darte mi todo. Brillaré, porque vivas en mí, y quiero estar así, entregando mi vida. Para ti lo oscuro no es oscuro, brillas mucho más que el mismo sol. Sin palabras quiero hablar y que tu luz alumbre toda mi ciudad. Brillaré, porque ya te encontré, ya no te esperaré, quiero darte mi todo. Brillaré, porque vivas en mí, y quiero estar así, entregando mi vida a ti. Brillaré, porque vivas en mí, y quiero estar así, entregando mi vida a ti. Oh 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 Gracias por ver el video.